1-0, el envío profundo, de nuevo dado, centro, segundo posto, el remate El centro es excelente, se lo tome un poco, pero el remate es sensacional Un peligro, limpio de agua, mira, 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 agua sigilosa, se cuela el 3 y la lía para Esto es de lo que te hablaba con Regime Anthony, que no se atrevió a pasar El centro lo ha costado encontrar hoy en el portugués al Manchester United 2-0-0, el servicio del 8, el remate Ahí vemos el servicio, el remate Aquí esto iba a ser anulado, pero me ha dado la atención que anda a llegar al descanso Servicio al corazón de la del remate Anulado Anulado por Jari Ya ves Y aquellos para hacer grafazo, espalda de Fred Llega Gakkon y espalda agolando Apareció Gakkon de su gran rival, atero Reddevil Las Glasgow Liverpool Andy, la pasabundo Quiere sentar a Alisson Sigue por uno Dejó el obra aquí a Etancio Pero es que él está siendo el que encarna Gol, gol, gol de cabeza E entró Bukes en la cárcel, no, no Es que ahora ya es fácil, muy nítida es sentir Dale, el ejercicio que pierde Pero bueno, pero bueno Que va el partido Que manera de salir del equipo de Jürgen Que borragia de Guler Reyes Ha marcado el equipo de Lisandro Está encargando una prótesis de Kani Y al final le ha hecho todo Salah, para luego de más reivindicar ese lado Mira esa pelota, más por en el área Quiere el hat-trick, se revolve entre cuatro Deja para el golpeo El partido extraordinario Kodi Gasko En este partido y los confeséis Que salen al juego Kodi Gasko Como son el lanzamiento El vio directo El remate Inmediata Y ahora mismo es a mirar La garracho La garracho pisare El centro Pase perfecto abajo Mandoviles Toque sana El remate Volado Fiesta Red de Anfield Fiesta del equipo Del cuadro local Andy Recuperó el Liverpool Ahora sí Al Airpool El Manchester United Se dio de su eterno rival Están Liverpool Donde no tienen forma de contrarrestar Aten Viene la intervención Aten Ope al suelo Ahí falta Aten Que no tiene visión del balón Y después de Tick Hack Puede haber jugado Ahí más más Recibe Pisar Y a poner Que viene Vamos Y a Alexander Arro Que no es el mismo De balón Transform Mano a mano Espera Espera Agüe puede centrar Centra Agüe en la mano El festival de Liverpool Y el festival de Liverpool Disfrutando como un niño pequeño De largo y duñe Es impresionante el partido del Urú No hay nadie que no pueda presumir De no haber confiado Llegó Se creó en sus peores momentos Cuando parecía que le dio El control que viajera Se firmino Sala El Sefi Sala Por Jéssia Lo cena Se de plan Sua de las Juan Grande rivalidad La rabia De lo que estaba así Si es que alguna vez La había perdido En este espacio En la camiseta Se lo ha dicho A Pepe Veinte más La pobre Salamires A Pepe No está el réptimo Y el séptimo Y marcaba un 7 a 0 El servicio de lucho El servicio de lucho El remate Que pelota Que pelota Que pelota Que pelota Que pelota Que pelota Manol Suelto Aquí esto iba a ser anulado Pero me ha dado la atención Que anda a llegar al descanso Servicio al corazón De nadie El remate Anulado Anulado Por cariño Mira Mira Aquellos Para hacer grafazo Espalda De Fred Llega Gakkon Y para Golazo Gol Golazo Que le envió otro foto A la espalda Apareció Gakkon De su gran rival Ante los Reddevil Glasgow Liverpool Andy La falta Bruno Quiere sentar a Alisson Sigue por uno Dejo Delebra Aquí En Nacho Pero es que Él está siendo El que encarga El que encarga El que encarga El que encarga Gol Gol De cabeza Eitró Mujeres No, no Es que ahora ya Es fácil Muy nítida Es sentir Pero bueno Pero bueno Que va Malibar Gol Que manera De salir Del equipo De Jury La hemorragia De Gure Reyes Ha marcado El equipo De Lisandro Está encargando Una prótesis De Kain Y al final Le ha hecho Todo Salado Para luego Le va a reivindicar Ese lado Miren esa pelota Más por en el área Quiere el hat-trick Se revuelve entre cuatro Deja para el golpeo Ha sido extraordinario Cody Gakko En este partido Y los confeses Que se ha dado Como Cody Gakko Como Soto del lanzamiento El vio directo El rebate Inmediata Y ahora mismo Es a mí La garracho La garracho Pisare Al centro Y un pase Perfecto Abajo Más Miren Toques Al arrebate Volado Fiesta Red De Anfield Fiesta Del equipo Del cuadro Local Recuperó Liverpool Ahora sí Al Airpool El Manchester United Seguro de su eterno Rival Están Liverpool Donde no quieren forma De contrarrestar Ate Viene la intervención Con Ate Otra al suelo Ahí falta Ate Que no tiene visión Del valor Y puede tener Hac Puede haber Mora de juego Hay más Hac Hac Recibe Pisare Viene la intervención Viene la intervención De Anfield Que no es el que Le van a transformar Mano a mano Espera 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 Larwy puede centrar Centra Larwy en la mano En los festivales de Liverpool Y el centro Món Disfrutando como un niño pequeño En más De Larwy Duye Es impresionante El partido De Luru No hay nadie Que no pueda presumir De no haber confiado Llegó Se creó En sus peores momentos Cuando parecía Que le dio El control Que viajera Se firmir O Salah El 6 Y siempre Salah Porque el día docena Se te flan Las caras Juan Grande rivalidad Rabia De lo que estaba Si es que alguna vez La había perdido En este espacio La camiseta Se lo ha dicho A Pepe Veinte más La pobre Salah Mire esa pena No Está el séptimo Y el séptimo Y marcaba Un 7 a 0